¡Suscríbete al canal! Si les gusta el invitado, no les gusta el invitado, manden mensajes. Lo primero que le preguntamos, che, mirá, capaz que viene algún mensaje y digo, está buenísimo que viene algún mensaje. Está todo bien. Ahora, al pelotudo que llama y se quiere hacer el cancheo yo, no lo saco al aire como lo he hecho toda la vida y ya lo saben todo, porque saben cómo soy yo y saben cómo es el programa. Gracias, Axel, por venir. Axel Kicillof, acá con nosotros, señor Asís. Buenas, Axel. Buenas, ¿cómo estás? Vamos a levantarte el micrófono. Sí, me va a hacer el mate. ¿Estás haciendo cagada ya? Sí, la verdad. ¿Tenés facturita? ¿Tenés ahí para limpiar? ¿Tenés una ropa de pollo? No tenemos bizcocho nueve de oro, no sé si está bien o está mal. No, no eran esas. ¿Qué eran? Eran Don Satur. No me armen Quilombo. Tienes un sponsor, boludo. Perdón, perdón. Le está bancando Don Satur. La deuda se puede pagar con bizcocho. El otro día lo visitó el FMI y Axel le dio Don Satur a los tipos del FMI, te das cuenta. Eso, Axel, posta, ¿no? Sí. Está armado, porque parecía armado. Y si está armado, a mí me encantó. A mí no me molesta. Bueno, nosotros estamos parados de un lugar. Pero digo, el libro, el bizcocho, el mate y el composé de la foto, que es genial. Porque yo no... Ahora me vas a contar qué es lo que pasó. ¿Por qué ellos se reían? ¿Y por qué vos tenías esa cara de ojete que tenías justo en esa foto? Fue como una... Es para ellos un cuadro eso. Ellos se reían porque les debemos plata. Nosotros se estábamos tristes porque se la debemos a ellos. No, pero... La verdad que... La situación... Pero porque... Yo quizá te imaginé, digo, como que se contaron algo entre ellos dos que están sentados. Y vos estabas en otra cosa, digamos. No, no, no. Pero es una foto genial. Bueno, vamos por partes. Llegué acá, me pedí el mate, el mismo mate que tomo todas las mañanas. Yo tomo mate. Yo tomo santo día. Y si puedo, con bizcochitos. O sea, si vos venís a mi oficina, viene un dirigente social, viene un dirigente político, viene un sindicalista. El mismo tratamiento. Mate con bizcochitos. Este... ¿Y el Broly? Y el libro es un libro que me regalaron. Me regaló gente de la salud. Tenía varios libros ahí. La verdad que saqué unos que estaban más feos. Así que, qué sé yo, quedó ese. No es que no... No lo leí, lo dije, ¿no? Le contamos a la gente que el libro habla sobre lo que pasó en Grecia con respecto a la intervención del Fondo Monetario Internacional. No, porque la autoridad mata. Nada sutil. Claro, ¿no? Porque la autoridad mata. Pero, sí, el título era adecuado. Porque un poco es la discusión que se está teniendo. De todas maneras, te digo, ¿no? Más allá de la foto, la charla fue cordial. Creo que la foto impactó por varias cosas. Yo te digo cuál era mi preocupación más grande. Que es que el gobierno de Macri empezó a instalar que durante este año, 2019, la economía va a ir mal, como fue todos los años anteriores. Pero esta vez va a ir mal porque puede ser que Macri pierda y puede ser que gane el campo popular. Entonces, la economía va a ir mal por el temor, las inversiones que se van a ir, por el futuro que va a venir. Mirá que piola, ¿no? Gobierna hace tres años. Nunca tuvo la culpa de nada. Llegó y el problema era el gobierno anterior. Después el problema era la economía internacional, pasaron cosas. Y ahora este último año, que le va a ir muy mal a la gente también, no es culpa de Macri. Es del gobierno que va a venir. Conclusión, alguien lo votó a Macri, pero nunca tuvo oportunidad de hacer cagadas él. Siempre es por lo de antes, por lo de después. Entonces, en ese sentido se estaba instalando que ahora que Macri nos metió en este desastre de deuda con el Fondo Monetario, si cambiaba el gobierno, el Fondo Monetario no iba a hablar con el gobierno que viene, excepto que estuviera Macri. O sea, votalo a Macri, que es el único que te puede solucionar con el Fondo Monetario. Pero ya la cagó, porque te llevó el fondo, festejó que era buenísimo, el Fondo Monetario era algo lindísimo. Vos sabés que tenemos... Ya los países que le deben plata al Fondo Monetario están jodidos, pero nosotros somos el que más plata le deben la historia del Fondo Monetario. Es el préstamo más grande. Entonces, a mí lo que me pareció interesante es recibir a los funcionarios del Fondo y de la foto es romper un poco otra vez la publicidad de Durán Barba, votalo a Macri porque te va a salvar la vida, porque el Fondo no habla con nadie más que con Macri. Me parece que al propio Fondo le incomodaba esta situación. Se juntó con varios dirigentes de la oposición y bueno... ¿Eran funcionarios de peso dentro del Fondo? Y ese fue el jefe de la misión en la Argentina, este Cardarelli, después el representante permanente, que no me sale el nombre, pero es el jamaiquino... Sí, también. Hay uno que vive acá. Le dieron una oficina en el Banco Central, aparentemente. No llegué a preguntarle si efectivamente iba al Banco Central. Pero le den oficina o no, lo último que firmó Macri con el Fondo es que la economía la maneja el Fondo. Y no lo digo para exagerar. En el acuerdo dice que para subir o bajar la tasa de interés hay que tener permiso del Fondo. Para el gasto público, salud, educación, salarios, permiso del Fondo. Y para intervenir con el tipo de cambio, permiso del Fondo. O sea, la política del tipo de cambio, la tasa de interés y el gasto público, hoy necesitan autorización del Fondo. Es un virreinato, prácticamente. ¿Tras que dirijos y esas cosas, qué implica, por ejemplo? Si yo decido gastar un poco más, ¿qué implica? Y que no te den el próximo desembolso, probablemente, o que se lo cuestionen, el Fondo Monetario te mide el aceite, digamos, todo el tiempo, el gobierno, que cumpla lo que se comprometió. Si no cumple, lo que estaría en juego es el próximo desembolso. Tengan en cuenta, porque creo que acá se develó, y yo lo hablé con los funcionarios del Fondo, uno de los grandes misterios. ¿Se acuerdan que un día Macri venía diciendo, y Dujovne había dicho, el ministro de ahora, que no le íbamos a pedir plata al fondo, que no íbamos a entrar a un programa con el Fondo Monetario. Lo venían prometiendo, como tantas cosas que prometieron. Fue con un cartelito, él tenía un cartel, ¿te acordás? La escena del tipo con el papel ETN, ¿no? No al fondo. Qué feo que te pase eso. Pero, claro, le perdonan todas. Pero, sinceramente, ellos dijeron, el fondo no. Macri era el fondo, no, 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 no. Y un día, apareció en una conferencia de prensa, rapidito, creo que duró un minuto y medio, tres minutos, y dijo, vamos a ir al Fondo Monetario. Entonces decían, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué? Y nos fuimos enterando. Lo que pasó es que él había mandado, a, ¿cómo era el Messi de las finanzas? Caputo. A Toto Caputo, que era ese... El Messi. El primo de su mejor amigo, que él lo convirtió en una especie de capo de las finanzas, la volcó toda a Toto Caputo, lo echaron... Muy poco duró Caputo. A los bolsazos. Pero fue ministro de finanzas, no, no. Nos endeudó en cien mil palos, después lo mandaron al Banco Central, y después lo echaron porque el Fondo Monetario prácticamente en uno de esos informes puso, que era un desastre lo que estaba haciendo Toto Caputo en el Fondo Monetario. Pero quiero decir esto, ¿por qué va Macri al Fondo? Y repito, lo charlé con los emisarios del Fondo, y es así. Después de que la economía, él la recibe desendeudada. Pero dice, bueno, para no hacer un ajuste enorme, voy a tomar deuda. Fíjense qué perverso todo esto. Voy a tomar deuda. Toma deuda a cuatro manos, nos endeuda en 40 mil millones el primer año, 40 mil millones más el segundo año, y el tercer año, que era 2018, va a pedir los 40 mil millones que pensaba tomar, y dónde lo hace, en el mercado de New York, emitir títulos, y le dice, no, no hay un dólar más para Argentina. Ese día Argentina cayó en default. Fue febrero del año 2018. ¿Por qué digo esto? Porque toda la deuda que había tomado era de corto plazo, o sea, que tenían vencimientos urgentes que pagar. Y no había plata acá, entonces te tenían que prestar más, y le dicen, no. Por eso Macri le avisa, y dice, bueno, ahora vamos al Fondo Monetario Internacional. Va al Fondo Monetario Internacional, le pide, como, bueno, van a ser 57 mil millones de dólares. Sí, sí. Pero Axel, vos lo que querías demostrar con esa foto, decías al principio, es, nosotros igual hablamos con el FMI. Es que van a tener que hablar. Si va a haber que hablar, por muchos años va a haber que hablar, digo, por eso yo quiero... ¿Vos qué edad tenés? 47. Ok. Mientras vos hablas, a mí lo que me pasa es que hay cosas que entiendo y hay cosas que no. Ideológicamente sé a dónde vas, lo tengo clarísimo, pero cuando hablan de 57 mil, 78 mil, 912 mil, el plazo del otro, el otro, yo voy a ser de ahogado un poco del diablo y me voy a poner en la gente. Digamos, mira, Axel, me cae divino, la verdad, vas para adelante. Yo no, hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no entiendo. Entonces, mi amigo, mi soñante te preguntaría, mira, macho, ok, perfecto, se van. Esto. ¿Cómo solucionamos este quilombo? ¿Cuándo va a pasar que yo pueda decir, vuelvo a tener un mango, que mi hijo tenga una posibilidad de laburo? O sea, que baje el nivel de desempleo. ¿Cómo es ese proceso? Porque si no caemos, antes de que vos vengas, no sé si venías escuchando el programa, estábamos hablando de esta locura, de la mentira absoluta. Algo tenemos que haber aprendido ahora. Es decir, un tipo que sale y dice, la inflación, pero me la cuento dos minutos, no sé. El otro, te lo sé. Digo, si no aprendimos de eso, no aprendemos de nada, digo, la responsabilidad que hablábamos de eso como ciudadanos. Entonces digo, realmente, Axel, vos sos un tipo con conocimiento, se te escucha hablar y se ve que sabes cómo se sale realmente de este quilombo y cuánto va a tardar. Vamos por partes. Todo el mundo sabe que uno de los dramas, uno de los problemas más graves que hubo en toda la historia argentina, en todas sus etapas, fue la deuda externa. Sí. Nuestro gobierno, que bueno, cada uno tendrá su evaluación, a uno le gustaron unas cosas, a otro no le gustaron, tal cosa, tal otra, pero si una cosa hizo es sacarnos el más grande de los problemas de nuestra historia, de encima, que era la deuda externa. No se habló más del Fondo Monetario Internacional, los que tenemos más de 50, tenemos memoria de que todo el, como está pasando ahora, pasaba, ante todo el tiempo hablabas del Fondo Monetario Internacional. Claro. Volvió el riesgo país. Volvió el riesgo país, que no hablábamos más de eso. Néstor no sacó ese quilombo de encima. Pero ¿sabes por qué pasaba que hablabas todo el tiempo? Porque cuando vos tenés una deuda externa enorme, te empiezan a caer los vencimientos. Es como cuando te entra la tarjeta. Sí, sí. Todos los meses. Sí, todos los meses. Bueno, ahí tenés dos situaciones. O tenés para pagar o no tenés para pagar. Si un país no tiene para pagar, cae en default, si cae en default, se pudre todo. Entonces, tiene mucho poder sobre el país los acreedores. Pero está muy bueno el ejemplo de la tarjeta. ¿A cuánto tiempo estos muchachos sacaron este crédito que nos va a costar la vida? Cien años. Uy, boludo. Entonces estamos a estar huevos. Cien años. es de un lado... ¿Qué es eso? Obviamente, yo soy de la oposición, yo soy kirchnerista, soy todo eso. Pero mirá, el desastre, los desmanes que hicieron con el tema de la deuda, que justo es el más delicado, la irresponsabilidad de tomar todo este nivel de deuda, no nos preguntaron a nosotros en el Congreso, no nos preguntaron para volver al Fondo Monetario. La verdad que yo lo que digo es que ese tema, esa cuestión de haber endeudado tanto al país, volvió a poner en primera plana a los diarios a los acreedores y el Fondo Monetario Internacional es una especie, digamos, de abogado defensor de los acreedores externos y además es acreedor el mismo. Entonces, ¿qué es lo que te empiezan a decir? No solo me tenés que pagar, es como que vos le digas a un acreedor, mirá, no tengo para pagarte. No, pero pará, pará. Vos estás comiendo todos los días, por eso no me podés pagar. Sabés que los jueves no comas más y guardala para mí en una cajita. Vos te querés ir de vacaciones, ¿cómo te vas a ir de vacaciones si me des plata? Entonces, es como que tenés un auditor que cuando te mira las cuentas, no es porque qué lindo el déficit fiscal bajarlo, no sé qué, sino simplemente pues están defendiendo la suya. Pagame, papá, pagame. Claro, y por eso decían lo del jamaiquino que vive acá, que el FMI que está en el Banco Central. Todos los días. El Banco Central es de él, ya lo decoró todo con un lequino jamaiquino. Hay música de Marley toda la mañana. No, puso a Lagarde, a Cristín Lagarde. a Cristín Lagarde. Sí, pero bueno, pero con rastas, la sentó, la puso con rastas. Úchame, perfecto, ¿lo entendí? la digo. Ese es un lío, ese es un lío, pero es un lío importantísimo. Es un lío importantísimo, es un lío que nos habíamos sacado de encima, que es importante entender la diferencia de una economía bajo, digamos, la supervisión del fondo o sin la supervisión del fondo. Está clarísimo. Nosotros 12 años, lo que hicimos, bien mal, al que le gustó, faltaron cosas, me preocupa tal, bueno, es una cosa, ahora estamos con la supervisión del fondo, pero la verdad que el fondo monetario, una vez que está sobre un país, también tiene una responsabilidad. Se supone que no puede quebrar al país. Bueno, que sabe que no cobra, volvamos a los ejemplos de lo mismo, el de la tarjeta, te ahorca, te ahorca, pero en un momento dice, para, déjalo un poquitito porque este muchacho muerto no nos sirve. Mirá, es una frase de Néstor, el muerto no garpa deuda, ¿no? Exacto, los muertos no pagan, era lo que decía Néstor Kirchner, que hoy justo sería y otra frase también muy clave para entender este tema, Néstor decía, déjennos crecer para poder pagar. Claro. Pues si vos me pones un torniquete, es como vos agarrás una empresa que le debe plata al banco y el banco le dice, mirá, no compres más insumos, no pagues las cuentas de luz, echa a tus empleados y vos le decís, bueno, pero si no puedo mantener el negocio andando, nunca te voy a pagar. Entonces, un poco la posición de Néstor para hacer la reestructuración que me parece que es clave, miren, cuando ustedes vienen con el látigo y el torniquete, la verdad es que te ajustan, te ajustan, te ajustan, y un poco lo que le pasa a Macri. Pero pará, entonces, quiero hablar de... ¿Qué hacer? No, y del futuro. Suponete que gana un nuevo proyecto en el cual vos estás involucrado. Olvidémonos de Cristina, olvidémonos de quién, si va a ser Cristina, si va a ser más, a quién va a ser, digamos. Gana un proyecto opositor a esto que tenemos. No hay continuidad en el proyecto de Macri. El proyecto que va a ganar, creemos todos que va a ser reindustrializador, redistribución, la ideología que nosotros más o menos conocemos. ¿Cómo se... Lo que estoy entendiendo es, lo primero que hago es voy a hablar con estos muchachos, y digo, mira hermano, agonizante, no te sirvo porque te voy a pagar dos gotitas. Muerto, no te sirvo porque no te voy a pagar nada, dame un paño de tiempo para que yo vuelva a hacer crecer las industrias, para que vuelva... Y ahí te empiezo a agarpar. ¿Esto está diciendo? Mira, creo que hay como dos registros, dos sintonías para lo que va a tener que hacer el gobierno que viene indefectiblemente. Primer punto, más allá de la cuestión de los acreedores, la deuda, los dólares, porque ahí hay todas discusiones que vienen de hace rato y me parece que... Va a haber de nuevo fondos buitres de esos tipos. ¿Nos va a pasar que dentro de siete años hay unos monos que compraron un bono a tres pesos y nos lo quieren liquidar a nosotros a 178 mil millones de dólares? ¿Cómo nos pasó, digo? Y depende, depende, sí, pero que existen, existen y que están volando arriba de los países desendeudados. Macri nos metió... Van a tener que ir en cara un montón de gente. Macri nos metió en unos líos... ¿Por qué boludos son? En unos líos... Sí, no, y me parece que... Pero la deuda argentina hoy, ¿quién la tiene? Y la tienen algunos tenedores privados, varios tenedores privados. ¿Por qué? ¿Se conocen las caras de esa gente? Sí, son esos fondos... ¿Esos son fondos buitres? No, ellos, no todos... voy a decir una cosa acá porque... Perdón, me pregunte... no, pero... Quiero meterme yo. Durante el último, la última parte del gobierno o del ministerio, cuando Axel era ministro, los fondos buitres recibían de Macri mensajes que decían, mira que si gano yo, arreglamos fácil. Entonces, para los que negociaban de este lado era muy complicado. Macri le mandaba eso y le decía, si gano yo, arreglamos fácil. Yo te pago todo. Ellos eran el 7% del total de la deuda, Bueno, si era el porcentaje... Pero lo que hoy es esto, si llegan a un gobierno en el cual está Axel, cuando se sienten esos fondos buitres van a pasar esta entrevista con el que estuvo y si los putea mucho van a decir, acá nos putea hace... Esto, eso, las declaraciones públicas de una persona que tiene que negociar con tantos impactan en esos técnicos financieros. Tenemos que cuidarlo a él. Bueno, no lo cuidemos, no lo cuidemos. No lo hagamos de eso. Usted no, pero no viste lo que dice. No, está bien. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. No, yo creo que son temas delicados. No, nunca puse el panito, papá. No, pero son temas delicados, no, son temas delicados, complicados y que la deuda... Néstor igual, Néstor le chupó como la pija todo, Néstor, porque yo caminé con Néstor. Lo tuvieron a Buche en Mar del Plata y le chupaba la pija y en el más sentido de le chupó. Yo si es por las declaraciones ya estoy complicado, pero no, no ese es el tema. Yo creo que acá hay una primera cuestión. Que vos me decías, vamos primero a qué hacer. El tema de la deuda que es muy complejo, sí, hay que impedir que te acoboten los pagos de deuda para que no puedas hacer ninguna política porque entonces también es su mejor interés. Claro. Si vos lográs crecer, lográs sacar la economía adelante, vas a generar plata, divisas, recursos que permiten devolver esa deuda. Si no, no. Me parece que eso es lógica básica y lo muestro con la situación actual. Hoy Macri haciendo ese ajuste feroz que está haciendo de los salarios, de las jubilaciones, del trabajo, perdiendo, digamos, dejando a la gente en la calle. También lo otro que pasa es que las recaudaciones impositivas se vienen pinchando. O sea, no hay recursos porque la economía no arranca. Claro. Entonces, eso no es una receta. A nivel internacional se está discutiendo porque hay algunos casos que se dieron a conocer como el caso de Portugal que también con el fondo encima un poco se sacó digamos, las cadenas de hacer todo lo que le dicen porque fracasa y planteó una economía que pueda crecer. Bueno, pero el principal problema para mí, lo más urgente es que Macri hoy no es que está ahorrando plata de todos lados. No es cierto eso. Este no es un gobierno austero en términos de que no gasta. Gastan algunas cosas y en otras ahorran. ¿Qué ahorran? En salud, en educación, en cultura, en subsidios, en todo eso lo que es para digamos el común ahorra. Pero está pagando una fortuna en intereses de deuda no para los acreedores de afuera sino con toda esta bicicleta de las Lelic, las Lebac, es una millonada. Son lo que está pagando ahora. Es decir, que cada peso que no aparece en un hospital después no hay para pagar como le pasó a Vidal ya varias veces que no hay ni luz en los hospitales, eso es plata que se va afuera. Sí, y una parte adentro también porque a los bancos y a los llamémoslo ahorristas, inversores, locales grandes, les ofrece títulos, les ofrece deuda y negocio, una tasa de interés que es 70, 50, ¿para qué? Para que no se le vayan al dólar. Pero ¿cómo salís de ahí? No entiendo cómo salís de ahí. Y a mí me tocó una muy parecida porque en 2014 siempre es muy parecida. Hay una extorsión de los financistas, digamos, que te dicen, si vos no me das una tasa de interés altísima, yo te corro con el dólar. Entonces te va el dólar y empieza este lío. Pero bueno, cuando a mí me tocó estar ahí en el ministerio, que se empezó a armar la misma pelota, y nos sentamos con los inversores y le dijimos, no, papá, no somos rehenes. Claro. Entonces, ¿qué problema veo yo que le pasa? Pero hubo la corrida después. Lo estoy simplificando. Sí, sí, sí. Lo estoy simplificando, pero me parece que este gobierno no puede hacer eso, de tratar de, lo voy a decir un poquito más técnico, de disciplinar al sector financiero para que no esté todo el tiempo extorsionándote para que si no le das el negocio del dólar, le das el negocio de la tasa. Y los dos son muy malos porque si ahora hay una mega devaluación es malísimo. Pero si la tasa está en 70, le pasa lo que le pasa el negocio de enfrente que cuando tiene que ir a conseguir plata, un cheque, descontarlo, un adelanto en el banco, es impagable. Entonces empiezan a fundir todos los negocios, todas las empresas. No hay plata para el consumo, no hay crédito y entonces, capaz que el dólar no se mueve que es el, digamos, el mayor miedo, digamos. pero además, el objetivo, el único objetivo hoy, porque esto también pasó en la conversación con el fondo, yo le decía, se está rompiendo el empleo, se está rompiendo la producción, se está rompiendo la vida y el salario, le desordenaron la vida a todo el mundo, que hoy no es que tiene miedo a ver si pasa una hecatombe o explota un volcán, tiene miedo con la factura del gas y de la luz. Hubo un discurso tuyo muy interesante, el rompieron todo, digamos, que no sé, yo vi uno que no estaba Marcos en el Congreso, que es eso, ya habían pasado tres años, la verdad, que bueno, vos decías, hubo muchos, puede haber muchos horrores, muchas cosas, pero lo que estaba bien, se encargaron de romperlo y lo demás no hicieron nada. Ahora, vamos a ir a un cortecito y me gustaría después hablar un poco de política, no solo de economía, porque vos estás muy ligado a la economía, indudablemente fuiste ministro de Economía, pero no sé si coincidirás conmigo, tenés un perfil político muy importante, digamos, hoy sos como una especie de fenómeno dentro de la política argentina, es lo que veo yo, entonces, no sé si concordás conmigo, digamos, hoy es un tipo que tiene una imagen y una presencia en la gente que no tiene nada, tanto que se preocupan los políticos, viste, de tener presencia y se casan con actrices y que yo nada más que para tener presencia, él ya lo tiene todo, digamos, viste, la verdad que él ya lo tiene, entonces me gustaría hablar un poco de política, no solo de economía, ¿qué pensás, viste, a dónde te gustaría estar parado? Vamos, y búsqueme cuatro o cinco oyentes para que participen, vamos. Bueno, seguimos disfrutando de la presencia de Ansel, pasamos por el tema de la economía y ahora nos vamos a meter un poquito en la política, pero bueno, lo simbólico, vamos a leer uno, por ejemplo, mirá dónde nos llegó el mensaje, vamos, menos que eso nombraron a algún juez federal, de verdad, la servilleta, claro, la servilleta, la servilleta, la servilleta, la servilleta, la servilleta, y dice alguien que, bueno, no sé, nos dejó este mensaje, dice, no tengo crédito para dejar el mensaje, trabajo 14 horas por día, tengo un hijo de 12 años, soy diseñadora de moda, especialista en textura textil, textura textil, así dice, no puedo pagar el alquiler, como se lo digo al, y lo insulta al presidente, no, dice el gato, dice el gato, no, gato y mirá lo que no, bueno, se ve que no come la comida, pero el gato, porque hoy se autodijo gato, entonces ya está, nos liberó a todos de poder, yo no lo entiendo, si él lo empezó a usar, yo no lo usaría más, mirá lo que te digo, como le quede, le vale la contra, gracias por estar ahora, bueno, tenemos algunos mensajes y nos metemos en la parte política, iba a leerlos antes, le digo, bueno, lo voy a leer a Azar, y bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Buenos días, Coco, insulté mucho a Axel, bueno, yo para elegir soy, está bien, insulté mucho a Axel y a todo el gobierno anterior, me tuve que meter todos los insultos en el culo y aceptar que fui un pelotudo e ignorante por votar a Macri, como me di cuenta, juro por la vida de mis hijos que lo estoy leyendo, literales, y antes no lo leí, porque me dijiste, lo leímos, dije, no, vamos a leerlo ahí, me di cuenta cuando me puse a estudiar, hoy le pido disculpas a todos los laburantes y trato de colaborar con toda la gente que pueda, soy un laburante, no me sobro a un puto peso, pero por mi acto enorme de irresponsabilidad me siento en la obligación de sumar en lo que sea para ayudar a salir adelante a quien tenga a mis lados, soy Hernández también, me gustaría que le dejes mi whatsapp a Axel porque hoy entiendo y quiero colaborar, no mi conciencia, sino por el futuro de mi hija, los quiero, saludo, bueno, mirá como terminó el mensaje, te puteaba mucho a Axel, se puteaba mucho a Axel, ah, bueno, el ministro de economía, el papel del ministro de economía de la Argentina es como, es que lo puteé, responsable de todas las cosas, de las que tenés la culpa o tenés posibilidad de modificar y de las que no también, la verdad que es un cargo complejo, me parece que, un poco como decía esta persona, creo que también hubo mucho de lo que todavía se está viviendo, el otro día veía una película, la comentó hoy, porque la había anoche, Brexit se llama, que es la historia de cómo se convenció al pueblo británico con un montón de argucias, uso de redes sociales, cosas así sencillas, qué sé yo, para que votara a favor del Brexit, que todavía no está resuelto, y le dijeron, mirá, con el Brexit nos salvamos, claro, Inglaterra sale de la Comunidad Europea, y la verdad que no ocurrió, entonces creo que hoy la discusión, la comprensión de lo que está pasando, está muy mediada, por campaña muy fuerte, de desprestigiar al gobierno anterior, y de tratar de sostener al gobierno de Macri, que anda más o menos. Pero ahora yo te voy a plantear políticamente lo siguiente, a ver qué pensás, si coincidís o no coincidís, vos sos Axel Kicillof, tenés cuarenta y pico de años, no tenés en la espalda nada bravo, tenés un peso político muy importante, viene una campaña, vos tenés intenciones de ocupar cargos ejecutivos, te consigue, siento yo, te consigue un tipo capaz, se ve que sos un fanático de esto, vocacionalmente le gusta la política, y te gusta esto. Si un domingo a la noche estaba mirando películas de esto. Claro, ¿cómo vas a hacer? Pero es de terror la película. Está bien, ahorita es de género. ¿Cómo vas a hacer para trabajar el tema de... Mira, sí, Macri, eso, pero yo a ustedes, a la cretina, a la yegua, y a todo lo que represente, yo no lo voy a... Quiero seguir, un segundito más. Esto tiene que ver a un gran laburo mediático importantísimo. Nosotros lo estamos padeciendo, estamos, en cualquier momento está Radio Sierra, y el canal Sierra, no tenemos una cuenta sueldo, pagamos de intereses, casi el 30% más de lo que deberíamos pagar para poder financiar, y poder garpar, es una locura, ¿entendés? Entonces, realmente, y son los únicos medios que quedan, lo demás es un armado muy hermético, que la gente ha comprado, por eso yo hoy al principio del programa hablé de la responsabilidad ciudadana, dije, nosotros también tenemos que hacernos cargos, que si ahora viene un pelotudo, José Mambaleta, y nos promete de nuevo lo mismo, y lo volvemos a votar, bueno, bueno, hagámonos cargo, digo, pero es verdad que hay un gran aparato, digamos, ¿cómo se sale del lugar, cómo te corres vos del lugar de decir, bueno, mira, ni la cretina, ni la yegua, ni que yo pienso esto, hago esto, y me encantaría que tu cabeza cambie para que me puedas escuchar, para que puedas entender lo que estoy diciendo, ¿entendés a dónde voy? ¿Cómo lo corremos al tipo del odio, no? Absolutamente, yo creo que ese dispositivo que todo el mundo llama la grieta, por lo menos voy a hablar en primera persona, pero lo extiendo a nuestra fuerza política, me parece que no es un instrumento nuestro, es un instrumento, me parece, de determinados sectores, que quieren sembrar, en vez de una discusión, porque uno tiene sus razones, puede tener razón o no, pero que no te dejen hablar, como vos decís, que no te escuchen, que no haya medio de exponerte. Claro, me parece que es el objetivo más bien de la antipolítica, ¿no? Que no sea, la sociedad tuvo un desastre en 2001, después se repolitizó bastante, y se generó una sensación de que con la política podías mejorar, y ahora con Macri, bueno, estamos en una situación donde hay mucha gente que está empezando a decir, bueno, me tienen todos podridos, y creo que es el peor resultado, es el peor resultado, porque cuando todos decimos, no, los políticos no sirven para nada, ¿qué le hacen mano de quién? De estos empresarios, de los grupos de poder. Milen, ponele, el disculpa de eso. No, de los Bolsonaro, de los Olmedo, de cosas peores. De unas cosas que son peores, ¿viste? Sí, pero, yo creo, mirá, voy a decir algo que puede parecer optimista, pero yo creo que es lo que está pasando, me parece que hay otra oreja, ¿eh? Sí, me parece que, sí, explícamelo, a ver. No, que me parece que hay mucha gente que lo votó a Macri, a los que yo no le podría decir, que, no, no tengo ninguna palabra de odio para ellos, me parece que se montó un dispositivo, donde te decían, podemos vivir mejor, la revolución de la alegría, sí, todo lo que anda mal va a mejorar, un poco, te voy a dar más jubilación, el 82% móvil, te voy a sacar el impuesto a las ganancias, te voy a dejar el fútbol para todo, la inflación va a terminar, en dos semanas la termino yo, era el ratón Mickey y Disneyland, entonces vos decías, bueno, dale, a ver, probemos. Pero también un alto condimento de rechazo a lo que había, y mucha campaña, hagamos un poquito nosotros de autocrítica, ¿hay alguna autocrítica, Axel, que vos podés hacer de la última gestión? Mirá, sí, montones, lo que pasa es que no tiene mucho que ver a veces lo que yo tomo como autocrítica, con lo que nos plantaban como grandes problemas de la humanidad que nosotros habíamos creado, y hoy se está viendo, mirá, a nosotros... Sí, se desarmó eso. Claro, pero vos fíjate, porque muchas veces cuando al principio nos preguntaban autocrítica, ¿qué tendríamos que haber dicho? Había que pagarle cualquier cosa a los buitres, era un error, defender la cuenta pública, había que haber abierto las importaciones, era un error, de alguna manera administrar el comercio, había que aliarse con Estados Unidos, era un error aliarse con los países de la región. La verdad que eso era un discurso que hoy se está viendo, que llevaba a lo que hizo Macri. Después, ¿yo qué diría? Faltó industrializar. Sí, faltó muchísimo industrializar. Pero se industrializó mucho. Pero sí, todo así, porque es un balance. No, hubo cosas del gobierno que... No, yo no estoy de acuerdo con vos con respecto a lo de la autocrítica, yo creo que la gente exige otro tipo de autocrítica, no esa. Hubo personajes, hubo gente... No, bueno... O sea, que nosotros, porque si no lo decimos, para adentro y para afuera, si yo le hice una nota y lo traje acá a... Sí, déjame pensar. Claro. Era importante en la cámpora y nos olvidamos. porque... Bueno, no, 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 no hablamos. Y también me parece... No, hay que hablar, hay que hablar. Que está bueno y despegarse de ciertos lugares, porque generacionalmente tiene que ver con vos. En la militancia está emparentado. Vos venís de un lugar por edad y por construcción, de la cual hay algunos personajes que le han hecho mucho daño. Mira, yo lo que... Y que me parece que está bueno hablarlo, porque eso la gente lo sigue teniendo encima, ¿entendés? Mira, lo que yo pienso es que... Hoy también se está viendo un poco ese asunto. Cuando... Ustedes se refieren a cuestiones como la corrupción, determinada gente... Supone... Digamos... Perfecto, pero yo sé que digo de eso, que a nuestro gobierno, que lo... A ver, voy a dar un caso para que sea bien claro. A Aníbal Fernández, hay gente que no lo votó porque pensó que era la morsa, responsable de un crimen. Sí. ¿Por qué? Porque un señor que era, digamos, condenado, creo que a cadena perpetua, sí, 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 sí. Barrelo. Barrelo. La nata, la nata, la nata. La nata con doble T. El otro. Condenado. La nata con doble T, sí. El otro la nata. Ese, lo sacaron de la cárcel en plena campaña y dijo que Aníbal Fernández era responsable de esto. 15 días antes. Ahora llegó... Claro, todos estábamos hablando de eso. Llegó el juicio oral de la nata, fue la nata y dijo, no, era mentira. Sí, sí. Fue una operación. ¿Qué hicimos con eso? Me apreciaron mejoras para estar preso y no sé qué cosa. Claro, después me acuerdo lo de la rosadita, ¿no? ¿Qué no se acuerda esa gente con plata? Tu frase fue muy fuerte en ese momento, digo, era, es gente con tanto plata y se utilizó mucho esa frase. Yo lo que creo es que a veces hay que tener cierto recaudo de no caer en el, que tus palabras no sean favor para el enemigo. Por supuesto, pero lo que yo digo es, vamos a eso y después termino, porque no estoy sacándome el tema de encima, sino que no era el fondo. Pasaron ese video en la tele, todos nos lo recordamos, cerramos los ojos, nos acordábamos de las caras de los tipos, lo pasaron un millón de veces y esa era la financiera de un señor, el Ascar, que ahora fue a juicio oral y dijo que eso no era, no era plata de Cristina, que no era la ruta del dinero acá, que lo secuestraron y lo obligaron a decir eso amenazado a muerte. Eso dijo. Sí, anda a buscar la declaración de las caras. Es increíble. Pero yo digo, para no avanzar, vos no creés que, porque si no vamos a ver casos puntuales, vos no creés que la gente quiere creer eso y hay un error en cuanto a cómo se encaran esos temas o qué es lo que anda en el imaginario de la gente dando vueltas para que la gente se pueda comer esos buzones o esos sapos. Digo, hay alguien que quiere creer eso, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Esa es la pregunta que se tendría que hacer para mi forma de ver, un político que quiere ser heterodoxo y no un ortodoxo, un neoliberal o caer en las redes de lo que es ser esclavo de Estados Unidos. Digo, me parece que gran parte de la población todavía quiere seguir creyendo en esas cosas. Mirá, yo creo que lo que hay que dejar muy en claro es que no se puede admitir un solo caso de corrupción. Y que si aparece un caso de corrupción hay que investigarlo, hay que condenarlo y castigarlo. Perfecto. Ahora, ¿qué problema tenemos? Que también hoy se ve. Si el Ascar fue a decir eso porque lo apretaron, lo extorsionaron, para que le echara culpa al gobierno anterior, a Cristina, al kirchnerismo, de todo eso, y después la gente no votó, entonces estamos en un caso de manipulación. Yo estoy seguro que si no hubieran instalado lo de la Morsa, Aníbal ganaba la elección. Entonces, suponete que perdimos la elección y todos dicen la autocrítica, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hubo operaciones políticas, mediáticas, judiciales, que no son acá, por eso yo comenté lo del Brexit, son en todo el mundo, hay un laburo con eso de los trolls, bueno, bien, pero nosotros queremos combatir la corrupción, para eso se necesita una justicia, información confiable, porque si todo es verso, y no todo es verso, digamos, ya perdés la medida y no sabés qué es qué. De la misma manera que yo trato de ser respetuoso porque lo exijo para nosotros. Yo conozco, porque circulan como, no sé, digo 40 casos de corrupción del gobierno de Macri, pero yo no estoy diciendo todos en cana ya, fusilamiento, digo, que tengan un juicio, pero si después la justicia, cada vez que va uno de Macri, lo perdona en dos minutos, y va uno del gobierno anterior y sin pruebas, lo mete en cana, entonces, lo que está pasando es más profundo, y vamos, no vamos a poder nunca salir de ahí, porque yo entiendo lo que vos decís, cuando la gente se siente mal, le va mal, está disconforme, no le gusta algo, y se agarra de esas cosas con razón, porque encuentra un culpable, mira, el culpable es él, no es todo un tema complicado que la industrialización, que el salario, que la deuda, es algo más simple, hubo un tipo que vino, se afanó todo, entonces, a vos te va muy mal, odialo a ese tipo, no lo vote nunca más, el razonamiento parece tonto, pero para el que, digamos, te da una respuesta, que es mucho más fácil, mucho más, y si te lo dicen todos los días, todos los canales de televisión, todos los días te lo dicen los especialistas, todos los días te lo dicen algunos jueces, bueno, listo, abrochaste, está por ahí. Es una estrategia de juego, digamos. Claro, ahora, lo que yo digo es que, si lo queremos hablar seriamente, el problema de la corrupción, lo que hay que hacer, es tener un sistema que nos permita, primero prevenirla, y después, si ocurre, agarrar al tipo, sacarlo de las orejas, y ponerlo donde tiene que ir. Pero bueno, hoy no hay eso. Claro. Entonces, como no hay eso, nos cuesta todo, o sea, a mí también me resultaría muy fácil decir, bueno, pero se acuerda, lo del correo, lo de arriba, lo de Odebrecht, lo de este IEXA, lo de, puedo dar una lista de 30 casos, que le surgieron al gobierno, este, pero tampoco. Bueno, pero está el abogado Alonso. Bueno, o peor. Te está pasando a vos en la calle, te lo pregunto porque vos caminas mucho en la calle, te está pasando, te tomo este ejemplo como una metáfora, digamos, te está pasando que hay gente que dice, mira Axel, de verdad, yo creía que vos eras un chorro y que eran todos chorros y que esto que el otro y ahora me estoy dando cuenta que realmente no fue tan así, que voté desde el odio y no desde la conciencia. ¿Vos sentís que está pasando o va a estar todo tan polarizado que va a quedar el que Axel Esandro, ¿entendés? Fanático, las miras muertas de amor, de los tipos bancándote por tu compromiso y el otro va a decir, Axel, ¿va a seguir tú así o sentís que hay algún cambio un poco más allá de la cosa mediática tan fuerte que sigue existiendo? Mirá, te digo, te digo, por ejemplo, hay mucha gente que lo votó a Bolsonaro en Brasil porque evidentemente había un clima de crisis económica, de mucha degradación de la política y lo votó a otra cosa. Pasaron unos meses y empezaron a aparecer casos de corrupción del hijo de Bolsonaro, la economía no empieza a ir para lo que decían, el tipo está... Entonces, yo creo que en Argentina con Macri, salvando la distancia, viene a pasar lo mismo. Vino Macri, que para mí ya era medio incoherente, yo traigo la transparencia, pero pará, si la familia Macri es contratista del Estado, tiene 200 casos de corrupción antes de hacer política y en la política también... Si, como decía Darío, en otros lugares con los paramapéteres, renunció, un presidente... En todos lados renunciaron, menos Macri, que todavía andan buscando los paraísos fiscales del gobierno nuestro y ya le encontraron 50 paraísos fiscales al presidente de la nación, entonces ya no importa, los paraísos fiscales sí, los paraísos fiscales no. Claro. Pero vos fíjate, yo creo que sí, que nuestra sociedad... ¿Viste cuando dicen el pueblo no se equivoca? Cuando vota. Yo creo que lo que pasó en la elección anterior es que le vendieron que Macri era la transparencia, que le iba a solucionar todos los problemas y claramente no era, yo creo que básicamente era muy distinto eso y me parece que tampoco come vidrio nadie, ¿no? Si ya te hicieron esa trampita y que no fue una trampita sencilla, estúpida, una pequeña cosita, fue una estafa electoral, creo yo, con un diseño científico, ¿no? Era difícil extraerse de ese clima que se armó cerca de las elecciones y que están tratando de armar. Pero vos mirá ahora, todos los días, yo creo que, además yo candidato, me van a aparecer 200 operaciones, todo esto que vos decís, 200, pero creo que tampoco la gente que hoy se da cuenta que le habían dicho una cosa, pasó lo contrario, el mismo que le dijo que Macri le iba a solucionar todo es el que le dijo los otros son un desastre atómico. Creo que va a haber una reflexión, yo lo estoy viendo también porque hay gente que se acerca dame lo que yo te pregunto, ¿qué está pasando? Sí, pero uno no tiene una, uno no tiene una, uno busca comprar la calle, la calle es muy importante, digamos, nosotros es un tipo que está encerrado. Mira, tu mensaje de recién, tu mensaje de recién fue muy elocuente y cuando me lo empezaste a leer me dijiste, vamos a leer así al azar, bueno, pero lo que a mí me parece es que nosotros, desde la política y desde la comunicación, más que fomentar, digamos, la guerra de trincheras, creo que hay que empezar a hablar de estas cosas, porque al país hay que sacarlo adelante y la verdad que Macri sí que ha hecho un desastre que es luminoso, con carteles luminosos, ¿no? Cuando terminamos nuestro gobierno decían, hay una crisis pero es invisible, es asintomática, nadie la... Bueno, ahora mirad, están cerrando los negocios acá en Palermo, pero... Hoy me lo noto, chicos, les digo el número santo porque casi... La Coca-Cola casi me lo escucha, 2.177 negocios en Cava y... Presentaron quiebra. Provincia de Buenos Aires presentaron quiebra. Tristísimo, tristísimo. 2.177 negocios, es solo en Cava y en Provincia de Buenos Aires. Sí, sumamos a Coca-Cola que es una pyme. Para este año, Axel, para las elecciones, ¿es juntando gente, juntando nombres? Mirá, yo creo que primero hay que esto, plantear otra sintonía y otra discusión. El gobierno ya dijo, de economía no vamos a hablar en la campaña. A mí me parece que es misión imposible porque no hablar de economía, ponele que en los diarios oficialistas, que son los demás tiradas, de los que marcan la agenda, no aparezca la economía. La economía te aparece... En la calle, en la cotidianidad, en la calle. Pero en el supermercado, en el bondi, antes llenaba la SUBE, ponía 100 pesos la SUBE, era una semana, ahora no te dura dos días. Y se emplea ese tema. Eso está instalado en la casa de la gente y eso no hay armado mediático que lo pueda parar. El gobierno no le va a servir no hablar de economía. Me parece que nosotros tenemos que dar una respuesta. Vos me preguntabas, yo creo que nuestro gobierno es muy difícil decir, vamos a crear 200.000 puestos de trabajo, no sé qué, porque también falta un año para ver cómo dejar la cosa. Yo creo que hoy, en el 19, se tiene que unir toda la oposición, los que son la oposición y los que dicen que son la oposición y muchas veces le votan todo, entonces tanta oposición no son, pero unirnos todos para impedir que este año sea un... realmente... Pero falta nada, macho, al único que yo veo caminando es a vos y a dos, tres más. Falta nada. Y seguimos en la indefinición y Cristina... No, el que está en la indefinición se la está acabando el tiempo. Bueno, también tiene que entender Cristina que es la persona más representativa en cantidad de votantes de la oposición que en un momento tiene que decidir qué es lo que va a hacer porque tiene en sus espaldas una cantidad de gente que sigue creyendo en ella profundamente ¿será ella la candidata? ¿será Maza? ¿serás vos? ¿será Peterelli? ¿vos serás gobernador? ¿serás ministro? ¿serás lo que sea? Pero digo... A Peterelli lo otro. A Peterelli lo otro. Tiene un muy buen nombre para el gobernador. A Peterelli campeón. ¿Cómo va a sonar? Pero Axel falta. No, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué tanta demora en esto? Yo estoy de acuerdo. Mira, creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por tratar de que todos los que son efectivamente antimacristas que se animan porque si vos sos antimacrista bueno, acá no te pagan el sueldo te cierran la radio. Muy concreto por ser antimacrista. Si vos salís a la calle y decís esto te aparecen causas judiciales. Bueno, el que se anima el que quiere serlo el que tiene vocación de los dirigentes está invitado a formar parte de ese frente. Se acaba el tiempo. Pero también si uno pone las candidaturas primero hay gente que se queda afuera dirigentes que se quedan afuera pues tienen aspiraciones que está muy bien. Me parece que lo que hay que hacer es formar ese frente. Nosotros le hemos dicho a todo el mundo Cristina dijo sabiendo porque en la última elección en provincia ella sacó 38 más a 11 randazo 5 creo, una cosa así. O sea que era claro pero Cristina dijo si yo soy un obstáculo para la unidad yo no voy a anteponer mi necesidad personal mientras hay otros que tienen muchísimo menos votos que dicen yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser pero también hay que mostrarle a la sociedad porque si no parecía que nosotros éramos los que nos cerrábamos y el kirchnerismo no quería hablar con... Mentira, están... Y tenemos que darle a la sociedad me parece al pueblo a la gente una alternativa que la entusiasme de nuevo tiene que ser amplia tiene que ser diversa yo creo que... Pero ¿cuándo? ¿cuándo? Vos sos un tipo de peso vos no podés escabullir la pregunta que yo te estoy diciendo vos sos un protagonista hoy de la cosa ¿cuándo macho? Falta nada No, falta nada por eso la pregunta tiene esa respuesta en agosto son las PASO las candidaturas ahora en dos meses tienen que estar tienen que estar más o menos ¿Tiene que ser peronista el candidato? Mira, yo creo que hay que representar la necesidad y lo que más potencia tenga hoy es muy importante eso y no lo digo para eludir si yo voy a ser candidato o no voy a ser candidato tenemos que buscar los mejores candidatos que representen por un lado que tengan muchos votos claro el favor de la gente pero por otro lado que no muestren una cerrazón porque hay algunos que piden y tienen que estar adentro de esto algunos que piden bueno, tienen que yo quiero votar algo bien amplio y me parece que está bien y que estamos dando esta imagen vos fijate Moyano Hugo Moyano fue en nuestro gobierno alguien que no lo apoyaba después y bueno y hoy forma parte de los que dicen tenemos que hacer un gran frente opositor no podemos vetar a nadie Cristina tiene que estar adentro lo mismo Alberto lo mismo Felipe Solá Alberto Fernández Massa Massa que dice a veces sí a veces no no lo sé eso que dice no lo sé no lo sé a veces pero el problema de Massa es Cristina digo para integrar un frente opositor yo no lo hablé yo no lo hablé directamente con él por eso me guío por lo que dice creo que están todos invitados siempre y cuando sean opositores estén dispuestos a sostenerlo en el Congreso cuando votan y estén dispuestos a ir a algún mecanismo donde se repita si están todos invitados quién es el que invita no nosotros quién quién es el que invita no me parece que el PJ por ejemplo el PJ y ya armó una ¿cómo se llama? de acción política no comité de acción política eso sería un frente electoral digamos posible que nombre peronista el pro le hubiese puesto el meeting el focus group del coaching de Teladeo seguramente pero yo tengo 55 y tengo la carrera hecha y en la militancia la gente sabe de dónde vengo a esta altura de la turné poco me importa me da un poco de miedo la verdad yo viví la alianza tengo recuerdos no, no, no pero no estoy diciendo nada vos tenés contacto con Cristina sí y qué te dice Axel contame un poco qué dice yo tenía una relación también sé que ahora está conmigo pero está muy bien y yo soy una hormiga o sea su enojo debe ser del 0,1 pero digo yo la acompañé y como acompañé a Néstor yo al principio cuando empezó con muy pocos artistas éramos un grupo de 7, 8 hay muchos hoy que son kirchneristas a ultranza artistas que me venían a decir a mí vos estás loco nos corrieron nos cagaron a palo algunos en la época del campo conducíamos el actor yo estuve con Cristina muy cercano y con Néstor también pero ahora no le puedo pescar a dónde va no puedo no puedo me encantaría saber coco me parece hay una cosa delicada ahora nosotros tenemos que dar una alternativa que sea seductora digamos que sea seductora pero no mentirosa no seductora y eso quiere decir recordemos la seducción de Chacho Álvarez no pero recordemos la de Pro y los radicales ahora que llamaron esto en base a una campaña que se la hicieron en un estudio de la publicidad yo lo que creo es que hay que hacer eso tiene que ser genuina tiene que ser representativa y además tiene que ser de gente yo voy a decir mi opinión que la venga militando claro digamos y que porque si no no vamos a ganar la confianza para que te vote yo creo que ahí lo resuelve también el votante digamos que no va a votar cualquier cosa y entonces eso también se está viendo en las encuestas hay algunos que habían optado por hacer como un peronismo 2 y macrismo 2 y algo todo poco confuso yo creo que eso no va me parece que no es este macrismo contra kirchnerismo sino el campo nacional popular democrático todo junto poniendo una alternativa pero bueno los que estén genuinamente ahí tampoco pero esa que es tan importante vos le podés decir de parte nuestra que se puede apurar un poquito a mi no atiende el teléfono me encantaría te voy a decir algo porque es importante porque sigue teniendo un caudal de votos no infernales a mi me conduce Cristina además pero lo que yo pero es un cuadro increíble entonces pero lo que yo quiero decir es que por ejemplo se fueron ahora aproximando elecciones en lugares donde conseguir la unidad era muy importante y muy difícil digo mira Neuquén se consiguió que se juntaran dirigentes que estaban distanciados lo mismo empezó a pasar en Entre Ríos empezó a pasar ahora en Santa Fe empezó a pasar provincia por provincia se ha conseguido una unidad amplia representativa y además que le dé a la gente una lista de prioridades que va a tener el gobierno que viene el gobierno que viene a diferencia de Macri que hay un despido y más o menos aplaude pues dice esos eran ineficientes se tienen que reconvertir Vidal que cierra escuelas y se pelea con los maestros bueno acá va a haber un gobierno que piense en el trabajo en el empleo en la producción que piense en la distribución del ingreso las prioridades son otras entonces me parece que ahí hay una lista de dirigentes muy amplia yo ¿qué te gustaría hacer a vos? digamos vos venís del área de la legislatura que tiene que ver con la política pero no con la ejecución digamos viste no es un cargo ejecutivo y vos sos un tipo muy ejecutivo a vos ¿te gustaría participar del lado ejecutivo? ¿te gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? ser ministro de economía ¿ser qué? en esta posible coalición opositora peronista por llamarla de alguna manera mira sí a mí me gusta lo ejecutivo y además fui ministro de economía viceministro de economía estuve en la aerolínea y en momentos de la resolución donde había que moverse ¿no? a mí no es solo que me guste sino que me parece que trabajo con un conjunto de gente que nos sale digo a mi modo de ver relativamente bien ¿no? en momentos muy complejos y creo que se vienen en momentos muy complejos creo que sirvo para eso ahora yo lo que me cuesta esto es que yo no no quiero anteponer de nuevo una candidatura a esto de buscar el mejor armado posible sí a mí la provincia de Buenos Aires me encanta me parece un desafío que viene pendiente también de algunas definiciones fuertes pero necesita que la macro ande bien digamos que la economía ande bien entonces me parece que la vez que viene digamos el gobierno que viene si nos vota la gente vamos a tener que rompernos el mate y el alma para jugar en toda la cancha y tratar de solucionar los problemas que van a ser graves lo que yo sí puedo decir es la prioridad va a ser que la gente pueda comer llegar a fin de mes cosas muy básicas que tengan aburo y es más yo creo que te acordás que Cristina decía le desordenaron la vida a la gente me parece que eso es un tema central paradójicamente durante nuestro gobierno la cosa estaba ordenada vos sabías después podía pasar algo pero vos sabías que no te iban a echar de tu laburo sabías podía pasarte digamos pero no era la situación general que todo el mundo está en pánico entonces hay que devolver el orden siempre parece que la derecha habla del orden pero el orden es poder más o menos tener una perspectiva de lo que te va a pasar y no los grandes inversores internacionales sino el tipo común la gente de aquí el laburante que le han generado un valor la gente está en pánico y angustiada por eso yo creo que es un trabajo también de mostrar bueno se ha hecho pero hay que hacerlo mejor sí y hay que hacerlo más rápido y hay que hacerlo rápido y la gente lo necesita hay mucha gente revolviendo los tachos pero hay que recorrer mucho y vos lo que decías por eso te lo pregunto ¿por qué te crees que a mí me interesó tanto que vengas al programa yo conozco muchos políticos muy soy más amigo de algunos de vos yo a vos ni te conocía a mí me pareció muy interesante porque te veo que estás caminando Axel porque veo que estás accionando te veo entrar en una plaza y que viene toda la gente a saludar te veo entrar en una plaza y que la gente te viene a saludar digo hoy tenés un protagonismo espero que no te lo saques de la espalda y que te hagas cargo del protagonismo que tenés y de la gente que está confiando en vos y si tenés que enfrentarte a quien sea hasta la mismísima Cristina y decirle bueno vamos a apurar porque la gente está revolviendo los tachos porque la gente está durmiendo en la calle macho porque yo soy de la calle y es grave lo que está pasando si no lo planteamos antes después cuando esté todo prendido a fuego van a salir y van a decir yo no quise yo no pude no tuve tiempo no son responsables como son responsables los del gobierno de habernos dejado en el lugar en el que nos dejaron ustedes son responsables hoy de mostrarnos que hay una posibilidad mira esa posibilidad está yo creo que hay que buscarle está esto de los tiempos me parece que la intención es llegar a un armado bien amplio no ponerle no expulsar a nadie de los que se quieran sumar pero si las definiciones están ahí yo no me pondría en este momento creo que que lo más importante es dar la sacarse un poco todo lo que nos tira que somos cerrados que no tenemos ganas de hablar con demuéstralo 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 y sobre todo estar al lado de la gente me parece que los conflictos en los líos vos estás si si pero estás caminando hay muchísimos nuestro bloque de diputados hay otros que capaz votaron muchas veces con el gobierno que deberían para mí en este momento dejarse de dar vueltas si pero además mostrar una posición muy clara y hay una palabra que nos relacionamos mucho con el nacionalismo y con la derecha pero que es una hermosa palabra que es el patriotismo hay mucha gente que la ha emparentado con eso digo es un momento para que de verdad te nazca el patriotismo y te olvides de los cargos y te olvides de cuidarte tanto el culito a ver que imagen y que soy y que no y quien me va a votar y que salga porque estamos al borde del fuego no estamos a dos cuadras del fuego estamos al borde del fuego entonces pero quedan menos de esos igual ojalá la chicana de Axel que acaba de tirarle ahí a unos ex compañeros tuyos también existen cada vez menos y bueno esos se irán jugando igual ¿cómo te llevas con esa parte del peronismo que bueno te sigue ninguneando por decirlo de alguna manera? no creo que están todos haciendo su 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 camino me parece que en algún momento este gobierno alguno les pareció que podía andar bien en lo económico o en algo entonces algunos especularon mi opinión al principio les pareció que que un programa este como el que planteaba Macri podía ser bueno otros este habrán buscado habrán pensado que iba a haber un cambio político muy fuerte y entonces donde pararse otros este me parece que que están muy atentos a cosas que se pusieron de moda que yo no 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 quiero denostar pero a mi me parece que esto del marketing político de los discursos armados de la mentira organizada y convertida en que como suplantar la política estar con la gente escucharla por por un timbreo digamos caer ahí en un marco de laboratorio y tocar eso me parece que a algunos les pareció que como a Macri le funcionó en la campaña electoral era la nueva política entonces hay muchas redes y hay algo que tienen como el ego hay gente que qué sé yo Moreno con sus comparaciones hay que bajarse un poco yo la llamo si te tenés que correr te tenés que correr María Eugenia Virtual viven en las redes sociales más calle más gente más caminar más escuchar que andar manipulando y haciendo esos líos de los trolls y me parece que bueno que a ver es durísimo lo que viene pasando pero creo que está tomando nota todo el mundo me parece yo también coincido con vos Coco no creo que en esta elección se vote con los mismos criterios y parámetros que se establecieron en la elección pasada me parece que van a apostar el votante va a apostar más por lo genuino más por algo que le crea aun si no le parece hermoso lo que le está vendiendo que crea que le parezca que va a dejar todo ahí que no vive la jaimana se corre un riesgo creo con esto con lo que decía también Darío que tiene que ver con si Cristina es cerrada o no es cerrada y cuando yo creo que hay otros espacios que no quieren participar si está Cristina ¿no? ¿es impensado una interna abierta aun con esos espacios? es impensado porque es la solución yo lo veo muy claro pero bueno por ahí es algo que veo yo solo es ridículo digo Cristina yendo a interna con Massa digo si Massa es cagón y no quiere ir a una interna que no vaya Cristina se está reuniendo con todo el mundo de hecho trasciende en reuniones y estar lo de cerrada pero digo que no vaya el que no quiera ir a una interna pero el problema es si Cristina no quiere ir con el mago sin dientes no creo que está no creo no pero me parece que en un momento había una idea de que haya una paso pero si Cristina no iba porque si Cristina va a la paso se le sacaba la gana de la paso entonces yo no sé me parece que por eso pero estas cosas de tensión de condiciones yo voy pero así si tal no va de nuestro lado no está me parece que hay que buscar algo también la paso bueno hay que decirlo eso porque la gente piensa que no se quieren abrir digamos si yo no estoy definiendo si va a haber o no lo que quiero decir es que hubo paso por ejemplo en la provincia de Buenos Aires en el peronismo en 2015 porque todos dicen no se niegan a la paso bueno o viene el dedazo la paso bueno hubo paso en la provincia de Buenos Aires y la evaluación medio generalizada que no fue buena experiencia claro que no sumó sino que hubo una lucha interna y que después bueno ahora cuando hay este cuando después se resuelve a través de un acuerdo dicen ah pero entonces no quieren hacer la paso me parece que hay que buscar la mejor salida hay que ser muy abierto muy transparente se tiene que ver esto salir y decirlo no importa lo que sea salir y comunicarlo quizás la gran crítica a Cristina en este momento es esa la no comunicación pero mira en Santa Fe en Santa Fe por ejemplo se están definiendo acorde al cronograma electoral si tampoco viste teniendo un gobierno que cuando alguien levanta la cabeza sabemos que va a venir muy fuerte va a venir muy fuerte y van a tratar de hacer operaciones todo el día entonces también tiene tiene una lógica de eso yo lo que digo es que por ejemplo hay provincias donde se ha resuelto y se han unificado todos los espacios a través de un acuerdo entre los protagonistas hay otras como Santa Fe que creo que se va a ir una paso es decir que creo que se está haciendo muy flexible se está consiguiendo el objetivo el objetivo es dar una alternativa muy fuerte de unidad y ganar las elecciones pero no ganar de cualquier manera mintiendo sino ganar con un programa distinto con un programa que puede ser la gente nueva porque si no amigo te agradezco enormemente tengo 19 tandas a Troden pendientes pero para nosotros era muy importante tenerte que esté Darío también acá con nosotros que también y yo para que estés acá este es un programa muy popular y la verdad que tratamos todo de que la gente entienda es difícil y el armado mediático es muy fuerte digamos y a veces asusta pero hace falta gente como vos en el sentido de que uno simplemente los ve caminando los ve en la calle los ve laburando se te ve un tipo muy apasionado un tipo que le gusta mucho lo que hace hincha de boca más o menos pero de la verdad bueno ojalá podamos volver a tenerte y que nos traigas más certidumbes más cosas lo que nos falta saber es bueno quiénes cómo cuándo ojalá si ya nos hicimos amigos nos chifles cuando lo sepan y le digan Coquito contale a la gente que va a ser de esta manera y que somos estos se va a saber y yo creo que se está caminando un montón les agradezco mucho les agradezco las preguntas les agradezco porque a veces uno son temas complejísimos tratar de bajarlos a un lenguaje más comprensible más directo sin desvirtuarlos porque también uno puede decir una boludez para que se entienda y ya no es lo que te querías explicar pero me parece fundamental que haya otra y que haya otra reflexión que podamos todos reflexionar comernos a veces algún bife que alguien te diga algo que no te gusta siempre no se nervioso sin enojarse le pido disculpas a la gente una cantidad enorme de preguntas mirá te la voy a dar bueno me la mandan y la vamos a tomar porque es fundamental bueno y este creo que el laburo que hacen de informar todo todo todas las campanas todas las cosas nosotros hacemos un programa de entretenimiento es raro que tengamos político nosotros hacemos un programa de humor de entretenimiento no hacemos un programa político pero me parece que en un momento en el cual algunos invitados como va a venir masa próximamente y vendrán otros y los que quieran venir y nos encantará de tenerlos con algunos tenemos más simpatía como tu caso está perfecto que vengan todos que hablen que expliquen que den respuestas que digan gracias gracias por haber venido Axel Dicilof gracias Darío por el laburo acá con los chicos Juan Carlos está siempre ahí apareció el viejo al final no podía quedarse afuera bueno gracias Axel suerte estuvo Axel acá con nosotros le pido disculpas a todas las chicas que quisieron venir y que no pude dejar entrar al estudio y a todos les pasó los videos de mis hijos que son fanáticos vamos gracias Gracias por ver el video.